El Colegio de México, el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales y el Foro de Seguridad Hídrica presentan Gota Mexicana. Historias, relatos y soluciones. Buenas tardes a todas y todos los que escuchan Gota Mexicana. En este episodio tenemos una entrevista con la maestra Patricia Hernández, directora general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento en el país, a quien agradecemos que haya aceptado participar en este podcast. Ella es maestra en gobernanza y globalización y la primera mujer en ser directora general de esta asociación tan importante en México que ayuda a superar uno de los graves problemas que vivimos, como es el acceso al agua. Con ella abordaremos un importantísimo tema de actualidad, que es agua y ciudades. El mundo se encamina a ser un mundo cada vez más urbano. En la actualidad, alrededor del 56% de la población mundial, es decir, 4.400 millones de habitantes viven ciudades. Y para 2050 se espera que la cifra alcance a dos tercios de la población, donde las ciudades en vías de desarrollo, entre ellas las ciudades latinoamericanas, se urbanizan con rapidez, con un crecimiento no siempre ordenado y que avanza más rápido de lo que gestionaría, de lo que se podría gestionar con una adecuada planeación. Quiero comenzar con dar algunos datos para comprender la importancia de pensar el agua en las ciudades. En el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, se estimaba que en 2020, a nivel nacional, solo el 58% de la población tenía agua diariamente en su domicilio y contaba con saneamiento básico mejorado. En el medio urbano, se alcanzaba un valor del 64% y en el medio rural, de 39%. Para 2022, la proporción de la población que disponía de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura era del 61% según datos de Conagua. Por otro lado, la sequía prolongada que hemos vivido en los últimos años, que alcanzó en 2024 casi el 90% del país y el 100% del territorio de la Ciudad de México, nos exige cambios en la gestión de la ciudad y específicamente del agua. Es decir, estar preparado para atender situaciones de riesgo, emergencias, además de abastecer a una población urbana creciente. Por eso, en este episodio nos gustaría hablar con la Directora General de Aneas sobre los problemas que enfrentan las ciudades para tener agua suficiente y de calidad para las personas. Gracias, Patricia, por aceptar participar. Muchas gracias, doctora Judit Domínguez. Buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan en este podcast organizado y con una coordinadora de lujo como es la doctora Judit Domínguez, que para nosotros en Aneas es parte fundamental y es una de nuestras asesoras claves en este tema que es derecho humano al agua. Y como bien mencionas, doctora Judit, pues bueno, en el tema de agua y ciudades, con todos estos datos que nos acabas de dar y compartir, definitivamente es un gran reto, es un gran reto para los organismos operadores, es un gran reto para el gobierno, es un gran reto para la sociedad. Nosotros desde Aneas, como bien mencionabas, doctora Domínguez, somos la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Sanamiento de México que agrupamos a los organismos operadores prestadores del Servicio de Agua Potable y Sanamiento del país. ¿Y qué hacemos desde Aneas? Hacemos todo este tema de vinculación con distintos países, con otras instituciones, con otras tecnologías, tratando de promover todas estas innovaciones para poder hacer una gestión eficiente en los recursos. Promovemos las buenas prácticas porque los problemas que se tienen en una ciudad y en otra pueden ser similares y no se necesita encontrar el hilo negro, solamente replicar aquellas prácticas que son exitosas y que han funcionado en otros organismos para poderlas aplicar en algún problema que se esté viviendo en alguna otra parte de la ciudad. ¿A qué problemas se enfrentan los organismos operadores en las ciudades? Cada vez las zonas urbanas, las ciudades como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, aumentan su densidad poblacional año con año. Tenemos una cifra que aproximadamente 40 familias llegan al día, por ejemplo, a la ciudad de Querétaro. Esto pone en caque a los prestadores de servicios como son los organismos operadores, ya que con la misma agua que tienen, con la misma infraestructura y con los mismos servicios, tienen que dar agua cada vez a más personas. Entonces, este es un punto que es bien importante y que es transversal, sin duda, en el tema de planeación. Todo esto debe de ir de la mano con el tema de toda esta planeación de infraestructura, de vivienda, de comercios, de industria, y que debe ir a la par con los recursos naturales disponibles, como uno de estos que es el agua. Y uno de estos puntos importantes que tenemos en las ciudades definitivamente es el tema de las pérdidas de agua. Como muchos saben, alguno de los problemas más serios que tenemos en los organismos operadores es un porcentaje aproximado del 40% que se tiene en estas fugas de agua no contabilizada. ¿Esto a qué se debe? De repente mucho se cuestiona a los organismos operadores y se dicen, ¿por qué si hay fugas? ¿Por qué no se reparan? Una, porque es muy difícil de repente establecer dónde está la fuga. Ya se tienen muchos procesos, mucha tecnología que se está aplicando en nuestro país, específicamente en las ciudades, para identificar estas fugas. Pero este 40% de agua que se pierde en las fugas de las redes de distribución, pues es por tema también de que la infraestructura ya tiene muchos años. Esta parte aumenta los costos operativos y también hace una vinculación directa limitar la disponibilidad de agua que tenemos para los usuarios, pero también en algunos casos esta agua que se fuga se infiltra y recarga los acuíferos. Así es que no del todo es agua perdida. Y a esto también agregamos todas las tomas clandestinas que se tienen en las ciudades. En aquellos, de repente nos platican estas casas que ven salir las pipas, ¿no? ¿Cómo de una casa llena es una piba? Pues son estas tomas clandestinas. Se estima que las pérdidas físicas de agua en el país es del 55%. Otro punto que también es un punto importante en el tema de los organismos operadores son las plantas de tratamiento. En nuestro país tenemos un gran número de plantas de tratamiento. Tenemos más de un dato ahí exacto con agua que ahorita se los doy para darles con exactitud. Pero de estas plantas de tratamiento, un agua están operando por encima de su capacidad instalada con tecnología ya anterior, lo cual afecta a este tema de agua suministrada y obviamente puede tener algún tipo de implicación en el tema social. Pero también tenemos un punto importante y yo por eso al iniciar mi intervención hablaba de que los organismos operadores, la sociedad y el gobierno somos parte de este ecosistema en la prestación de los servicios, ¿no? ¿Qué incluye la tarifa de agua que pagamos y por qué no todos la pagamos? Y hablando de ciudadanos, me vinculo a un tema que es el pago por el servicio de agua potable. Aquí también lo voy a vincular con el tema de la tarifa, que ahorita regreso también al tema de plantas de tratamiento, pero es importante hacer énfasis en esto. Nosotros como ciudadanos, y como tú sabes, doctora, tenemos constitucionalmente el derecho humano al agua de 100 litros al menos habitante día, pero para que esta agua nos llegue a nuestros hogares, tiene que llevar un proceso, tanto un proceso de extracción, conducción, potabilización, hasta que podemos abrir el agua de nuestras casas y tenemos esta agua de calidad en cantidad en nuestros hogares. Y para que todo eso suceda, los organismos operadores tienen que cubrir ciertos costos de operación y de mantenimiento. A nosotros como ciudadanos no cubrir con el pago de la cuota del agua, no estamos ayudando al organismo operador a que dé este servicio en calidad. No estamos ayudando a que la infraestructura existente se pueda mantener adecuadamente. Entonces, es muy importante el tema del pago, es muy importante el tema de tarifas adecuadas, de tarifa que vayan a acorde con las necesidades de los organismos. Los organismos operadores pagan luz. Este servicio, esta tarifa de luz, pues va incrementando mes con mes y los costos operativos aumentan, la inflación y nosotros como usuarios finales, como ciudadanos, nos quejamos de que nuestro recibo nos llega de 200 pesos cuando no comparamos que un litro de agua en una tienda de conveniencia nos puede llegar a costar hasta más de 20 pesos, ¿no? Existen botellas de agua de 70 pesos por ser alcalinas y le ponen todo este tipo de marketing y ahí nos escatimamos, pero el recibo del agua siempre lo dejamos al final en nuestra prioridad de gasto, ¿no? ¿Qué pasa si el internet no lo pagamos? No lo cortan. Si la luz no la apagas, al otro día ya te la cortaron. ¿Pero qué pasa con el agua? No la apagamos y pueden pasar meses y bimestres y no sucede absolutamente nada. Entonces, este es un punto que es importante también como ciudadanía poder establecer y poder tener esta información de qué sucede, por qué se paga por el agua, porque creo que como organismos operadores, como nosotros a cargo de esta asociación de ANEAS, no hemos sabido poder transmitirle a la sociedad el por qué hay que pagar el agua. Este proceso que tiene que llevarse, nosotros desde ANEAS estamos haciendo una campaña con el Consejo de la Comunicación pudiendo explicarles el por qué se tiene que pagar, a qué conlleva esta tarifa, y también estamos muy conscientes que existen zonas de escasos recursos las cuales la tarifa debe ser completamente distinta. La tarifa para negocios debe de ser distinta, es distinta la tarifa industrial. Obviamente las zonas residenciales es una tarifa distinta, pero al día de hoy pues tenemos una tarifa subsidiada en algunos casos hasta más del 80%. Entonces, ese subsidio no se compensa al organismo operador, y es por eso que de repente este círculo vicioso que se hace dentro de estas instituciones que prestan el servicio de agua potable y saneamiento debido a la falta de recursos. Y aquí es un tema importante mencionar que no todo es culpa del gobierno. Es muy fácil decir, es que el gobierno no nos da apoyo, no nos da... Yo creo que esta es una acción, como les decía, este ecosistema, ¿no? Organismos operadores, tres niveles de gobierno y ciudadanos, porque todos debemos de involucrarnos. También como sociedad debemos de ser parte. Menos del 1% de todos los que habitamos este país, de los más de 120 millones de mexicanas y mexicanos, trabajan en un organismo operador. ¿Y qué hacemos todo lo del 99% de más para apoyar al organismo operador? La recaudación de los organismos de agua cubre apenas 10% de la inversión necesaria para infraestructura en México. ¿Qué cambios deben hacer los prestadores de servicios de agua para brindar un servicio de agua de calidad? Poder capacitar a la gente que está dentro de los organismos operadores es un punto fundamental. En Aneas tenemos una meta este año establecida por nuestro presidente, el ingeniero José Laralona, presidente del Consejo Directivo y los miembros del Consejo Directivo, para capacitar a 15.000 integrantes de organismos operadores a través de capacitaciones a lo largo y ancho de todo nuestro país, capacitaciones virtuales, nuestro evento de la convención anual. ¿Para qué? ¿Para qué mantener este personal capacitado? Pues para justamente hacer esta parte de la mejora en la eficiencia operativa. No todos tienen acceso a todas las plataformas que tenemos muchos y que podemos estar al día con la información. Y es por eso que es importante poder capacitarlos en nuevas tecnologías, en mejores prácticas, para que se refleje directamente en un mejor servicio. ¿Qué otros problemas identifican que no permiten un servicio de agua eficiente? Tenemos en Aneas un promedio que un director dura en promedio a nivel nacional un año con cinco meses. Lo que nos da por hecho que es en una administración municipal, en promedio son dos directores de organismos operadores por periodo de gobierno de los alcaldes. ¿Qué nos dice esto? Para empezar, la curva de aprendizaje cuando llegan a cargo del organismo operador. Y la falta de continuidad en los proyectos y esta proyección de acciones a largo plazo. ¿Qué es lo que necesitamos? Esta parte de tener una inestabilidad en la dirección de los organismos operadores, obviamente dificulta todo el tema de implementación de planes de acción a mediano y a largo plazo. Este es un tema que tenemos que tener muy en la mira, Judit, largo plazo. Creo que todo lo hemos hecho a corto plazo, periodos de tres años, periodos de seis años. El Plan Nacional Hídrico a seis años. Vámonos, ¿por qué la agenda es una agenda 2030? ¿Desde cuándo se promulgó la agenda 2030? Es una agenda a largo plazo. Y si nos ponemos a analizar México en el tema del agua versus agenda 2030, pues no vamos ni en el 2010. Entonces, creo que vamos muy atrás en esta parte. Necesitamos esta visión a largo plazo y desde ANEAS estamos promoviendo estos ejes. Nosotros en ANEAS tenemos un proyecto al 2040 con enfoque a los organismos operadores. Todo lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos como organismos, como asociación, como país, como ciudadanos. Esta parte de la continuidad y poder tener coherencia entre las políticas públicas, las estrategias y lo que estamos realmente haciendo. Creo que es un punto bien importante que tenemos que tomar en cuenta. El tema de plantas de tratamiento. Y estos son datos oficiales del Inventario Nacional de las Plantas de Tratamiento de la Conagua. La última versión que son con datos 2022. Y este es un punto que creo que es alarmante el decir que, por ejemplo, en el 2021 teníamos 2,872 plantas de tratamiento. En el 2022 teníamos 2,774 plantas de tratamiento. Cuando en teoría, conforme pasa un año, tendríamos que tener más. Tenemos menos, ¿por qué? Porque se hicieron obsoletas, porque ya no funcionan. Y de este punto, pues también tenemos que ver cuántas plantas están en operación, el caudal que tratan. La Comisión Nacional del Agua en su informe. Estadísticas del Agua en México 2023. Reporta que en 2022 había en el país 2,774 plantas de tratamiento de aguas residuales. En ese año el caudal tratado fue de 143 metros cúbicos aproximadamente, es decir, 66% de los 215 metros cúbicos recolectados a través de los sistemas de alcantarillado. Según la clasificación de Conagua, las aguas residuales son clasificadas por municipales y no municipales. Las municipales son las que se generan en núcleos de población y se colectan por los sistemas de alcantarillado urbanos y rurales. Durante el 2022, las aguas residuales municipales generadas fueron 28,188 metros cúbicos por segundo. Se recolectaron 21,556 metros cúbicos por segundo y solo se trataron el 51% de estas aguas negras. Creo que sí es importante que pongamos un énfasis especial al tema del tratamiento de agua. No solamente es tener agua, sino es qué hacemos con el agua que tenemos después de que la usamos. Y estos plantas de tratamiento también pensar como están naciendo en otros países donde no tienen este recurso que es el agua, el tema del agua de reuso. Pero para poder llegar a este punto tenemos que asegurarnos muy bien que estemos haciendo un tratamiento correcto. Existen varios estados en nuestro país que ya están viendo en esta parte de hacer un segundo uso del agua. No solamente usar el agua una vez y tirarla y tirarla sucia, sino vamos a usarla, vamos a hacer un tratamiento correcto y vamos a volver a utilizarla para ciertas acciones que día a día para el tema de la agricultura, para el tema industrial, para el tema del comercio. Cuántos ciudadanos realmente, y que eso está mal porque existen algunos organismos operadores que brindan un agua en calidad de mucho mejor que las aguas embotelladas, pero nunca usamos nosotros el agua de la llave para tomar. O sea, culturalmente siempre hemos utilizado agua embotellada o hervimos el agua cuando ya en algunas ciudades de nuestro país el agua que sale de la llave es de muy alta calidad. Entonces realmente el agua que nosotros usamos para consumo, pues en muy poco porcentaje es agua directa del grifo, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en un agua de reuso? ¿Por qué no pensar en esta parte del agua regenerada? Que es el siguiente paso al que tenemos que llegar como sociedad, como país y más en el tema de agua y ciudades, ¿no? Donde cada día somos más y el recurso hídrico es exactamente el mismo. Qué interesante todos los datos que nos dicen las acciones que están impulsando desde Anear. Yo quisiera, pensando en positivo y en que tiene solución, un grave problema que venimos arrastrando por muchas décadas, que nos ha llevado a perder el agua, como bien dices, hasta un 40%, ¿no? Por no dar mantenimiento adecuado, por muchas razones, ¿no? Porque no hay presupuesto, porque no hay interés, pero el caso es que hemos abandonado, hemos, digo, todos, ¿no? Como sociedad, como bien dices, como gobiernos, como organismos operadores, tenemos que afrontar estos grandes retos que tú mencionas. Y pensando en positivo, yo quisiera preguntarte, dado que ustedes impulsan este tipo de acciones, en tres temas que tú mencionaste, ¿no? Buenas prácticas. O sea, si nos pudieras dar algunos ejemplos de buenas prácticas que estemos desarrollando en el país o que estén desarrollando los organismos operadores, y la innovación tecnológica que también mencionabas, muy importante, ¿no? Yo, en alguna feria del agua en España hace algunos años, vi cómo un robot detectaba fugas, ¿no? Lo meten en la red y va detectando con una precisión muy importante, por supuesto, transmitiendo las imágenes, con lo cual, pues ya no tienes que ir adivinando, como tú decías, lo difícil que es detectar las fugas, ¿no? Y este robot, también pequeño, que cabe en el diámetro de la tubería, lo metían y va y se paraba y decía, aquí hay una fuga, manda y entonces era una acción más puntual. Por ahora me detengo en estos dos porque también me gustaría que nos hablaras sobre buenas prácticas de rehusos y es que, bueno, sí, las hay en nuestro país. ¿Quiénes las están impulsando? ¿Qué podemos aprender de ellas? Con estos tres temas creo que tenemos bastante para que nos digas algo más. Claro que sí, Judita. En el tema, por ejemplo, de tecnologías avanzadas, ¿no? Como bien mencionas, esta parte del robot que entra a la tubería y que puede detectarte dónde está la fuga desde fotografías, ya a través de drones, satelitales, donde te marca, dónde está la humedad, dónde está la fuga. Creo que es importante también establecer sistemas de telemetría y monitoreo. Somos fieles creyentes en Aneas que lo que no se mide no se cuida y debemos de tener este monitoreo exacto de nuestras extracciones. También estamos promoviendo el cumplimiento de la NMX 179 para todos aquellos que tienen una concesión de agua, saber cuánto se extrae y se hace esta transmisión de datos en vivo a la Comisión Nacional del Agua. ¿Quién va monitoreando estas extracciones que se hagan? Bueno, que vaya con base al volumen que se tiene concesionado, ¿no? Creo que vemos que estas adopción de sistemas de telemetría y monitoreo son importantes para el tema de la mejora en la gestión y una respuesta ante problemas operativos. Yo creo que estos problemas aquí podemos vincular directamente el tema de detección de fugas, el tema de monitoreo de agua y también el tema de optimización de la distribución, ¿no? Si detectamos que en un sector hay una fuga, pues cierras ese sector, pero no cierras toda la ciudad, ¿no? Entonces creemos que tenemos que migrar hasta este punto donde ya podamos hacer uso de estas tecnologías y aquí ligándolo con el tema de buenas prácticas. Fíjate que el organismo de León en Zapal tiene ya un sistema que está integrando inteligencia artificial donde les sacan estas mediciones y detecta o les prende este foco rojo donde ve que hay un consumo mayor referente con los históricos, ¿no? Entonces ya esta tecnología que tienen ya va midiendo, oye, pues en este sector se consume tantas cantidades de metros cúbicos al día y el día de hoy está triplicando o cuatriplicando esta cantidad, algo está pasando, ¿no? Entonces prende este relojito de que, oye, aquí tenemos un problema, pero con base a los históricos. Obviamente también es estar alimentando y como ellos dicen, que el robot te conozca, porque también obviamente en época de calor pues el aumento de agua es mayor, el consumo es mayor y obviamente el robot ya va entendiendo, ¿no? Es ir alimentando de esta parte de buenas prácticas. Otro punto también que se está haciendo y aquí ya ligado al tema del derecho humano al agua, que ese es un punto muy importante para NEAS y el poder gestionar todas estas acciones, se están estableciendo ya en distintos organismos operadores. Existen ya esta distribución de agua en aquellas zonas donde no hay todavía la infraestructura. Entonces si no tenemos esta infraestructura todavía en ciertas zonas de las ciudades que son muy alejadas y como bien sabes, el llevar o el integrar esta infraestructura de dotación de agua pues es una inversión muy fuerte. Lo que están haciendo los organismos operadores es para sí cumplir con esta dotación de agua, están llevando hasta el lugar donde llega la conexión más cercana a esa zona, ponen unos dispensadores de agua y les están dando unas tarjetas y a través de estas tarjetas las introducen y ellos pueden tener acceso a 100 litros por persona integrante de la familia. Entonces ya estamos evitando esta parte de recurrir a las famosas pipas porque conlleva un sinfín de retos, algo que a mí me llamó mucho la atención y me impactó, que ese es un tema que también vamos a tratar más adelante, el tema de género, pero resulta que el tema de las pipas, los piperos llegan a hacer acoso sexual a las señoras y a las niñas para la dotación del agua, ¿no? Entonces, ¿cómo el tema del agua puede traer esta parte de implicación también de acoso en el tema de género, no? No nada más se sufre las mujeres por la falta de agua, sino por tratar de conseguirlas también pueden llegar a ser violentadas. Entonces, intentando evitar esta parte, estos organismos operadores están haciendo esta dotación de agua a las zonas más alejadas a través de este sistema para que ya no tengan que estar dependiendo de las pipas. Y es dotación constante todos los días, obviamente llevando un registro y también esto ayuda al tema de cuidar el agua, ¿no? Porque también de repente... ¿Es agua de calidad? Quiero decir, ¿cumple parámetros? Con todos los parámetros de la NOM 127 en el tema de agua potable. Eso no siempre podríamos decir de una pipa. No se puede decir lo mismo de una pipa. Y aquí también se hace esta conciencia de dónde van a recolectar el agua, porque de repente el agua está de muy buena calidad y la ponen en recipientes sucios que están contaminados con agua de pipa y aquí ya rompe este ciclo de todo el proceso de calidad. Pero este es un tema muy importante. De hecho, lanzamos este proyecto desde Aneas. Lo mandamos como proyecto piloto a Unesco para poder dotar agua a estas poblaciones alejadas, ¿no? Porque creemos que este es lo más... Pues es una opción que se está haciendo, que nació de un organismo operador mexicano con tecnología propia. O sea, no compró estos dispensadores. Ellos los diseñaron. Y hicimos estas vinculaciones en Aneas. Fue alguien de otro organismo, ya los vio y lo adaptó, ¿no? Porque al final ese es un punto que también tiene que... Tenemos que adaptar estas tecnologías y esta buena práctica. O sea, no todo de la A a la Z, lo que funcionó en el norte va a funcionar en el sur. Tenemos que hacer esta tropicalización de estas políticas públicas, de estos proyectos para que funcionen, ¿no? Tenemos como ese otros ejemplos de temas de buenas prácticas. Si nos vamos con el tema de agua regenerada, bueno, pues también en Guanajuato ya se está llevando a cabo. De hecho, ellos empezaron desde hace ya varios años, hicieron pruebas y tienen ahí, como sabes, famosos los estanques, ¿no? Para ver que la calidad del agua con los pescados, con los peces funcionen bien y distintos. O sea, han cumplido todas las pruebas y los parámetros que se establecen nacionales e internacionales para cumplir con esta parte de que el agua, a pesar de que sea agua regenerada, cumple con todas las características. De hecho, se están haciendo alianzas a través de la NEAS con KWR de Países Bajos y con otras instituciones para que vengan a certificar los procesos de los organismos operadores que ya están listos para el tema del agua regenerada y poderlos utilizar para usos. Tal vez no para consumos, porque nos cuesta un poco de trabajo y este es un tema de reeducación a todos los niveles, pero que sí sepamos, ¿no? Es como lo que hacemos con las... O sea, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos reciclando, ¿no? En la vida intentamos... Oye, vamos a reciclar el papel, vamos a reciclar el vidro, vamos a reciclar... Pues tenemos que empezar también a pensar en reciclar a los recursos como es el agua, porque te digo, el agua pues siempre es la misma y creemos que nuestro planeta está rodeado de agua, pero realmente el porcentaje de agua que es agua dulce, pues es muy poquita en comparación. Existen tecnologías para el tema de salinización y de repente son pláticas que tengo hasta con grupos de amigos que me dicen, es que a ti no te creemos cuando nos dices que se va a acabar el agua, ¿no? Entonces le digo, bueno, no se va a acabar, el agua va a ser, pero no va a ser en una calidad para que la podamos consumir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a buscar procesos que esa agua que tengamos siempre tenga los parámetros para que pueda ser para uso y para consumo humano, ¿no? Entonces... Será más cara también, ¿no? Sí, sí. O sea, la tecnología existe, pero todavía es cara, aun cuando se va reduciendo el costo por los avances tecnológicos, pero sigue siendo cara para poder implementarla en organismos, en todos los organismos operadores del país. Sí, qué interesante, qué interesante, Patricia, el estar comentando todas estas buenas prácticas y las acciones que se impulsan desde ANEA y que hacen los organismos operadores, ¿no? Aun en condiciones adversas, porque como sabemos, los datos, o si no lo saben, se los podemos dar a los que nos escuchan, pues tienen muchas dificultades para poder recuperar lo que se invierte o tener dinero para invertir en la operación, en el mantenimiento, en la rehabilitación de la infraestructura, ¿no? Ese es otro gran reto. Me gustaría abordar en el siguiente capítulo el tema de reuso y regeneración de aguas. Invitaremos al director, al presidente de la asociación, a José Lara, al ingeniero José Lara Lona, para que nos hable de este importante tema y agradeciéndoles, como siempre, la colaboración que hemos tenido con el Colegio de México y con ANEAS. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Judit, y quedamos a la orden en ANEAS. Estamos a la disposición para poder orientar a aquellos nuevos tomadores de decisiones a que hagan de este recurso algo a largo plazo. Y muchas gracias a todas y todos los que escuchan Gota Mexicana. Muchas gracias, Judit. Muchas gracias por la invitación. Y estamos a la orden y en comunicación y siempre es un gusto poder colaborar en conjunto. Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.